hola gente yo soy daniel que los criollos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estoy con alex y dinero ya lo conocen algunos y bueno aquí vamos a cumplir el vídeo de los retos caseros bueno que voy a hacer licuado este reto de Chris Marías de huevo un huevo nomas agua y al licuarse he dicho ahí están en la licuadora papi a ver es como jajaja este huevo ahí está espera espera baron para el reto metelos en la bola aquí está el licuado de huevo a la mierda uuh mierda lo rompiste baron mira lo rompiste no está feo aquí está ya huevo le gusta el huevo ay imbécil dale ay imbécil cuento, cuento, cuenta fe para tomar si, dos, uno, ya esto bueno voy a cumplir mi primer reto que me lo ha dado Sergio Flores bueno el reto se trata sobre que le diga a Estefan Ivaca que aún amo esto ahí va mi reto Estefan Ivaca aún te amo bueno voy a cumplir el reto de Greta el Patricio que es de comerme una cebolla y ahí va es feo pero bueno ahí vamos reto, reto los retos se cumplen ahhh échale papu dale papu que rica manzana dale, dale come, come ahhh 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 si huevo ay miren ay miren ya me lo voy a tomar bueno aquí voy a cumplir el reto de Anthony Agurto de romper el huevo con los dedos vamos a ver lo rompió pero más tarde tendré que trapear listo bueno gente ese fue el final del video espero que les haya gustado muchísimo ya saben aquí suscribanse suscribanse señores suscribanse a mi canal todos los domingos videos nuevos ya saben el invitado especial fue el día Alexis Leos y comenten que invitado que le entrega para el próximo domingo así que saben gente este Daniel Tequiro y Ori espero que les haya gustado este video cuídense chau